Bueno, preciosos, ya estamos preparadísimos para el Concierto de los Meconios. ¿Qué te has puesto hoy, madame, por favor? Mary, hoy me he puesto así, un rollito un poco más ligerita, para poder moverme con soltura. Miren este pantalón, miren. Mary. De Galiz. Maravilloso, ¿no? Pues nada, desesperamos. Soy muy nervioso, madame. ¿Tú también? Yo, no. ¿No estás nerviosa? No estoy nerviosa, estoy ansiosa. Y emocionado para ver a todos, para desvirtualizar a tanta gente. Sí, Mary. Y vamos a conocer un montón de gente, ¿no? Mary, está el teatro a rebosar. Es que, mira los tacos que tiene. Enfoca, enfoca. Sí, fíjate. Qué cosas. Bueno, chicos, nos vemos en el Barceló. Qué nervios, Mary, estamos llegando ya, por favor. Le he dejado al taxista el taxi de purpurina, que mañana se va a acordar de mí. ¡Ay, el teatro! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Viva España! ¡Viva! Ahora, ¿cuándo dices? Seguimos. ¡Viva, guapo! Yo, para esto, necesito a mí, a mis amigas maravíficamente de España. Para favor, a la hermana. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, aquí subías en el escenario, cuando veis a un comunista catastroso de estos, que os dicen que no os viste derechas y que votáis en contra de vuestros derechos. ¡Gracias! 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 ¡Estoy liberada! ¡Estoy liberada! ¡Suélteme! No voy a nombrar a Isabel la Católica y no voy a nombrar a quien ya sabemos. Estemos relajados. Pero creo que todos estamos conectados y sabéis perfectamente lo que yo he querido decir. Yo tengo un mensaje especial hoy. ¿A quién? A todos. A todos. A todos los hombres heterosexuales patriarcales. ¡Me encanta! No hay cosa que me moje más que una grada que un hombre telepatriarcal. A todos. A todos. Mira. Te había contado un chiste, Mario. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un homosexual y un hetero? ¿Cuál? Dos chistones. ¡Ah! 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 Lo digo una experiencia. Lo digo una experiencia. ¡Ah! Bueno. Yo tenía un mensaje, quizá. Y estamos en un momento muy convulso. Por eso es bueno que a través de la música, a través del espectáculo, a través del humor, podamos dar visibilidad a todo lo que nos quieren censurar, que es algo tan simple como la libertad. ¡Red因eten! ¡Liberta! 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 ¡La paga! ¡Liberta! ¡Lo hay que hacer como la otra parte! ¡Ah! ¡Maricón! No, al final os diré el mensaje de dejarme decir, maricones, escúchame, a todos los hombres heteropatriarcales que estéis aquí y que nos ven desde allá, os mando un mensaje, en cuanto se apruebe la ley de la loca de la rodillera, escúchame, no dudarlo, sin dudar, claro, cambiamos todos los hombres heteropatriarcales en el carnet por mujeres, solo por joder. ¡Voy choteemos la ley de Irene Rodilla! ¡Ay, te voy a chotearla! ¡Escucha! 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 ¡Que esta mujer, mujer, tu coño, serás tú! ¡Escucha! 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 La otra cosa que nos gusta decir siempre es que inventamos los maricones. ¡Es bien! ¡De toda la vida nos hemos llamado a un convenio y han venido estos sucias porro castrosos a decir que ellos son los maricones inclusivos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Pongéremos a la calanza! ¡Es muy muy muy! ¡Cantilisme! Yo he venido a dar las gracias a todos vosotros. Sí, gracias, gracias. ¿Sabéis por qué? Porque yo llegué hace 14 años y jamás nunca me habéis visto diferente a ellos, que son españoles de toda la vida. ¡Racista! ¿Cómo? ¿Racista? Sí, todos los días que me habéis visto. Yo hace 14 años llegué a España y jamás nunca se me ha dicho que era diferente. El primer día tenía la seguridad social. El primer día me había estudiado en la universidad porque previamente hice mis papeles. Legalmente, lo que no quieren otros. ¡Lo que no quieren otros, señores! Las cosas se pueden hacer bien porque lo único que falta es trabajar y soñar. Con dos maletas de 20 kilos dejé toda mi vida en Bolivia, un país comunista, que cuando yo cuento lo que pasa allá, muchos me miran como es ciencia ficción. Y todos los que estéis aquí y penséis, es que ya seremos como Venezuela. No me habléis, bloqueadme. Porque ya somos como Venezuela. O peor, porque han secuestrado el Poder Judicial, han secuestrado los medios, y han secuestrado correos. ¡Indra! Así que la disminuyen, ¡Nibertad! 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 Y se viva pensando, que no se puede dar un paso a ti. Gracias por el mandato a mi la verdad. ¡Gracias a España! ¡Gracias a Dina España, señores! ¡Gracias! ¡Gracias a Dina España, señores! ¡Gracias a Dina España! ¡Gracias! ¡Gracias!